Declara la Palabra de Dios Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años Y había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa Su mujer era estéril y no había tenido hijos Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo Y ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor Y de no comer ninguna cosa inmunda Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo No pasará navaja sobre su cabeza Porque el niño será Nazareo para Dios desde el seno materno Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos Y la mujer fue y se lo dijo a su marido Diciendo, un hombre de Dios vino a mí Y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios Muy imponente Yo no le pregunté de dónde venía Ni él me hizo saber su nombre Pero él me dijo He aquí, concebirás y darás a luz un hijo Desde ahora no beberás vino ni licor Ni comerás cosa alguna Porque el niño será Nazareo para Dios Desde el seno materno hasta el día de su muerte Versículos 24 y 25 Y la mujer dio a luz un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él En Manaén, Dan, Entre Zora y Estaol Vamos a tener momento de oración Oh Rey Soberano Redentor de nuestras almas Te alabamos en esta mañana Te damos gracias por la salud La bendición Y la obra de tu Espíritu santificándonos Obrando en nosotros Para hacernos semejantes a Cristo Te suplicamos que hoy A través de la enseñanza de tu palabra Podamos conocer algo más De ese llamado que tú nos has hecho Llamado a ser diferentes Te suplicamos Te suplicamos Que estas cosas se queden grabadas en nuestras mentes Que el Espíritu obrando en nosotros Las use Para llevarnos a la obediencia Ayúdanos a aplicar esta porción Esta enseñanza A nuestras vidas Para vivir separados del mundo Te suplicamos esto En los méritos de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén El advenimiento de Sansón Sansón acercó el fin Del período De los jueces en Israel Sansón juzgó a Israel Por 20 años En los días de los filisteos Hueses capítulo 15 Versículo 20 Él creció durante El ministerio de Elí en Silo Y probablemente comenzó a juzgar a Israel Alrededor de la muerte De este hombre Y continuó más o menos Hasta que Samuel llegó a ser Líder en el pueblo de Dios La historia de Sansón Puede dividirse en dos partes La primera se encuentra En los capítulos 13 al 15 Del libro de los jueces Estos capítulos hablan De su nacimiento Y del comienzo De su liderazgo En Israel La segunda parte De su historia Se encuentra Entre los capítulos 15 Y 16 Estos capítulos Hablan Sobre La obra de Sansón Como juez Su desvío Restauración Y muerte Aunque Sansón No conquistó No conquistó a los filisteos Los restringió Por 20 años Esto alivió La presión De ellos Sobre Israel La semana anterior Consideramos La cultura De los días De Sansón Jueces capítulo 2 Versículos 10 al 19 No sólo Describe La generación Que siguió A los ancianos Que sobrevivieron A Josué Sino que también Describe La generación De los días De Sansón Esta Generación Se dejó Seducir Por la cultura Pagana De sus días Se prostituyó Siguiendo A otros Dioses Esta generación Se apartó De los mandamientos Del Señor Y asimiló Las costumbres Paganas Y el estilo De vida Y los valores De aquellas personas Que en sus días No temían A Dios La convivencia Relativamente Pacífica Con los filisteos Resultó Ser Muy peligrosa Y muy Dañina Para los hijos De Israel Gobernados Por su corrupción Inmundanalidad Cada uno Hacía Lo que le parecía Bien Ante sus ojos Después De haber Considerado La cultura Pagana De los días De Sansón Pasamos hoy A considerar El llamado De Sansón En esa cultura El llamado De Sansón En esa Cultura Aunque en aquellos días No vemos a los hijos De Israel Clamando al Señor Como en otras ocasiones Dios en su misericordia Comenzó A librarles Del yugo De los filisteos Para lograr Este fin Dios Levantó A un nazareo Hueses Capítulo 13 Versículo 15 Dice Que El ángel Del Señor Le dijo A la mujer De Manoa Pues He aquí Concebirás Y darás A luz Un hijo No Pasará Navaja Sobre su cabeza Porque el niño Será Nazareo Para Dios Desde el seno Materno Y él Comenzará A salvar A Israel De manos De los filisteos Un nazareo Era una persona Que hacía un voto Mediante El que Consagraba Su vida Al Señor Números Capítulo 6 Escribe el voto De un Nazareo Pues un nazareo Era una persona Que hacía un voto Mediante El que Consagraba Su vida Mediante El que Él Consagraba Su vida Al Señor Números Capítulo 6 Escribe El voto De un nazareo Este voto Era temporal Pero en algunos Casos Era permanente El nazareo Dedicaba su vida A servir Al Señor La consagración De los nazareos Requería Tres cosas En primer lugar El nazareo Tenía que Abstenerse Del vino El licor Y el fruto De la vid En segundo lugar No podía Rasurar Su cabeza Número 6 Versículo 9 Es decir No podía pasar Navajas Sobre su cabeza En tercer lugar Debía evitar El contacto Con un cuerpo Muerto Número 6 6 Dice que Durante todos Los días De su nazareato Para el Señor No podía Acercarse A persona Muerta Generalmente Estos votos Duraban Treinta O cien días Al final La persona Se rasuraba Se rasuraba Y su pelo Se ponía en el fuego Que ardía Debajo del sacrificio De las ofrendas De paz Números Capítulo 6 Versículo 18 Después Después de los días De Moisés Surgieron ciertos casos Excepcionales Por ejemplo Dios Ejerció Su prerrogativa Demandar A ciertos Padres A que Dedicaran A su niño Como un Nazareo Jueces Capítulo 13 Versículos 5 Y 7 Los padres Mismos Podían Dedicar De esta manera A alguno De sus niños Primer Libro De Samuel Capítulo 1 Versículo 11 Esta dedicación Podía ser Permanente Como en el caso De Samuel Los únicos Casos En la Biblia De esta clase De nazareos Son Sansón Samuel Y Juan El Bautista En el caso De Sansón Su pelo Era un símbolo De la fuerza Extraordinaria Que Dios Le había dado Para salvar A los hijos De Israel La apariencia Externa De un hombre Como Sansón Serviría Como un Recuerdo A Israel Que todo El pueblo De Dios Debía ser Distinto Debía ser Diferente Debía ser Un pueblo Apartado Del mundo En toda Su manera De vivir La apariencia De un nazareo Era un símbolo De la realidad Que el pueblo De Dios No es Como el mundo Este Este Era un pueblo Que Dios Había librado De la esclavitud De Egipto Para que fuera Un pueblo O una nación Santa Dedicada A servir A servir Al Señor Éxodo 19 Versículos 5 Y 6 Declara Ahora pues Seréis Mi especial Tesoro Entre todos Los pueblos Porque mía Es la tierra Versículo 6 Y vosotros Seréis Para mí Un reino De sacerdotes Una nación Santa Deuteronomio Capítulo 6 Versículo Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 6 Porque tú eres Pueblo santo Para el Señor Tu Dios Santo Un pueblo Apartado El Señor Tu Dios Te ha escogido Para ser Pueblo suyo De entre todos Los pueblos Que están Sobre la faz De la tierra Este llamado Especial A la santidad A vivir Separados Del mundo Es el llamado Que Dios A través De Cristo Y del Evangelio Ha dado A la iglesia Tito capítulo 2 Versículos 11 Al 14 Porque la gracia De Dios Se ha manifestado Trayendo salvación A todos Los hombres Enseñándonos Que negando La impiedad Y los deseos Mundanos Vivamos En este mundo Sobria Justa Y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada De la manifestación De la gloria De nuestro Gran Dios Y salvador Cristo Jesús Quien se dio A sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda Iniquidad Y que más Y purificar Para sí Un pueblo Para posesión Suya Celoso De buenas Obras Primera de Pedro Capítulo 1 Versículos 15 Y 16 Pedro les dice A los creyentes Como aquel Que os llamó Es santo Así también Sed vosotros Santos Apartados Separados Distintos Así Así también Sed vosotros Santos En toda Vuestra Manera De vivir Porque Escrito Está Sed santos Porque Yo Soy Santo Efesios Capítulo 5 Versículo 3 Y versículos 11 y 12 Dice Pero Inmoralidad Y toda Impureza O avaricia Ni siquiera Se menciona Entre vosotros Como corresponde A los santos Y no participéis En las obras Estériles De las tinieblas Sino más bien Desenmascararlas Porque Es vergonzoso Aún Hablar De las Cosas Que ellos Hacen En secreto Y por Qué Nosotros No vivimos Como ellos No Debemos Vivir Como el Mundo Porque Nosotros Somos Diferentes Somos Santos Aquel Aquel Santo Nos Llamó A ser Santos A través De Cristo Gente Separada Pueblo Apartado Por Dios Del Pecado Del Diablo Y del Mundo Para que Le sirva A Dios En Santidad Según La Voluntad De Dios Nosotros Nosotros No somos Como aquellos Que pertenecen Al mundo Y lo que ellos Practican No debe ser Ni mencionado Entre nosotros Segunda Epístola A los Corintios Capítulo 6 Versículo 16 Dios Llama Una y otra vez Al creyente Para esto Le salvó En Cristo A ser Santo Apartado Del pecado Del diablo Y del mundo Pablo Le dice A los Corintios Sociedad Entregada A la Inmoralidad Habitaré En Ellos Y Andaré Entre Ellos Refiriéndose A los Creyentes Redimidos Y seré Su pueblo Y ellos Serán Mi Dios Y ellos Serán Mi Pueblo Repito Habitaré En Ellos Y andaré Entre Ellos Refiriéndose A los Creyentes Y seré Su Dios Y ellos Serán Mi Pueblo Por tanto Salí De Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Esto es Un Mandato Dios Viene A ser Nuestro Dios Y nos Hace A nosotros Su Pueblo A través De la Cruz Y nos Dice Que debemos Apartarnos De las Tinieblas Del Mundo No Debemos Imitar Su Conducta Mundana Su Estilo De Vida Que se Opone A Dios Primera De Pedro Capítulo Dos Versículos Nueve Al Doce Pero Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Para Posesión De Dios A Fin De Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Pues Vosotros En Otro Tiempo No Eráis Pueblo Pero Ahora Sois El Pueblo De Dios No Habíais Recibido Misericordia Pero Ahora Habéis Recibido Misericordia Amados Os Ruego Como Extranjeros Y Peregrinos Que Os Abstengáis De Las Pasiones De La Carne Que Combaten Contra El Alma Mantened Entre Los Gentiles Una Conducta Irreprochable Somos Somos Un Pueblo Que Ha Obtenido Misericordia Jesucristo Murió Por Nosotros Murió Para Librarnos Del Poder Del Pecado Y De Nuestra Vana Manera De Vivir Entonces No Podemos Vivir Como Los Demás No Podemos Amar Ni Ser Como Ese Mundo Del Cual Hemos Sido Librados Por Esto El Apóstol Juan Le Dice A Los Creyentes No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Juan Le Dice Esto A Creyentes Si Nosotros Vemos El Contexto Donde Se Encuentra Ese Versículo Nos Daremos Cuenta Que Estaba Hablando A Creyentes Maduros A Creyentes Fuertes En La Fe Personas Espiritualmente Fuertes Os He Escrito A Vosotros Padres Os He Escrito A Vosotros Jóvenes Porque Sois Fuertes Y La Palabra De Dios Permanece En Vosotros A Estas Personas Juan Les Insiste Que No Amen Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Esto Nos Habla De Cuán Poderoso De Cuán Poderosos Son Los Métodos Del Mundo De Cuán Poderosas Son Las Seducciones Del Mundo Para Cautivar Los Afectos Y La Lealtad Son Tan Poderosos Sus Métodos Y Seducciones Que Aún Los Hombres Maduros Y Fuertes En La Fe Deben Ser Exhortados Contra La Influencia Y Las Seducciones Del Mundo Ah Esa es una Iglesia Madura No debe Preocuparse Tanto Por No ser Como el Mundo No debe Preocuparse Tanto Por Ese Asunto Querido Hermano La Iglesia Madura Que Ha Caminado Mucho Tiempo En Los Caminos Del Señor Necesita Continuamente Esta Exhortación Nosotros Necesitamos Ser Exhortados Una Y Otra Viz No Amis Al Mundo Ni Las Cosas Del Mundo Eso Va En Contra De Vuestro Llamado Y De Una De Las Razones Por Las Cuales Dios Nos Salvó En Cristo Por Tanto No Debemos De Cansarnos Al Oír Desde El Púlpito O Al Oír De Nuestros Hermanos Debemos Cuidarnos De Las Influencias Seducciones Filosofías Valores Y Prácticas Del Mundo Debemos Nosotros Los Pastores Insistir A Tiempo Y Fuera De Tiempo Si Juan Ve La Necesidad De Exhortar A Hombres Fuertes En La Fe Nosotros Necesitamos Oír Esta Exhortación Tan Fácilmente Y Prontamente Nos Olvidamos De Nuestro Llamado A Ser Distintos Santos A Conducirnos De De Manera Santa Juan Insiste En Que La Vida Cristiana No Solo Debe Caracterizarse Por Un Amor Genuino Por Los Hermanos Sino Que También Debe Destacarse Por Una Separación Del Mundo Y Es Fácil Para La Iglesia Enfatizar Lo Primero Y Dejar Lo Último Amor 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 Y Olvidarse Separación 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 Santidad Separación Del Mundo El Amor De Cristo Por Nosotros Y Lo Que Él Hizo Por Nosotros Nos Debe Animar A Mantener Cueste Lo Que Cueste Esta Separación El Creyente Debe Separarse De Ese Mundo Entregado Al Pecado Y Dominado Por El Maligno Esto No Significa Que El Creyente Debe Vivir Una Vida Monástica Sino Que Él Debe Mantener Una Actitud Y Un Comportamiento Que Se Separa De Los Principios Valores Patrones Perspectivas Y Prácticas Pecaminosas Del Mundo Debe Guardarse De Aquel Sentimiento Favorable Hacia La Maldad Del Mundo Hacia Los Placeres Del Mundo Hacia La Vanidad Del Mundo No Debe Establecer Una Relación Íntima De Lealtad Con El Mundo Aquel Que Establece Esta Afinidad Y Lealtad Con El Mundo Comete Adulterio Espiritual Y Se Convierte En Un Enemigo De Dios Debemos Ser Diferentes Si no Como ya Veremos Seremos Dispensables Debemos Ser Diferentes Del Mundo Y No Se Trata De Ser Diferentes Por El Mero Hecho De Ser Diferentes Debemos Ser Diferentes Al Mundo Porque El Mundo No Sigue A Dios No Obedece A Dios Porque El Mundo Se Opone A Dios Pedro Nos Advierte Que La Gente De Este Mundo Nos Va A Ver Como Personas Raras Primera De Pedro Capítulo 4 Versículos 3 Y 4 Porque El Tiempo Ya Pasado Os Es Suficiente Para Haber Hecho Lo Que Agrada A Los Gentiles Habiendo Andado En Sensualidad Lujurias Borracheras Orgías Embriagueces Y Abominables Idolatrías Y En Todo Esto Se Sorprenden De Que No Corráis Con Ellos En Todo Esto El Mundo Se Sorprende De Que No Corremos Con Él En El Mismo Desenfreno De Disolución Y Dice El Texto Y Os Ultrajan Al Ver Que No Participamos De Sus Inmoralidades De Sus Múltiples Actos De Lujuria E Iniquidades Controlados De Su Vida Disoluta Se Sorprenden Les Parece Algo Extraño El El Mundo Se Queda Escandalizado Y Se Ofende Ante El Raro Proceder De Los Creyentes Y Que Hace Ultraja A Los Creyentes La Separación De Los Cristianos Del Mundo Termina En Una Campaña De Insultos Y Calumnias Contra Los Creyentes La Verdad Es Que La Sociedad Secular Y Pagana En Que Vivimos No Nos Va A Entender No Quiere Entendernos Y Muchas Veces No Nos Va A Tratar Bien Jesús Dijo Si El Mundo Os Aborrece Sabed Que A Mí Me Han Aborrecido Antes Que A Vosotros Juan 15 18 A pesar De esta Reacción Del Mundo Debemos Mantenernos Separados Del Mundo Esta Separación Del Pecado Los Valores Y Las Prácticas Del Mundo Nos Permitirán Cumplir Nuestra Función En El Mundo Mateo 5 Versículos 13 Al 15 Vosotros Sois La Sal De La Tierra Pero Si La Sal Se Ha Vuelto Insípida Con Que Se Hará Salada Otra Vez Ya Para Nada Sirve Si No Para Ser Echada Fuera Y Pisoteada Por Los Hombres Vosotros Sois La Sal Del Mundo Entonces No Podemos Ser Como El Mundo Tenemos Que Ser Diferente Al Mundo Versículo 15 Ni Se Enciende Una Lámpara Y Se Pone Debajo Del Almud En Efecto Jesús Dice A su Pueblo Yo Les Envío No Para Ser Como Las Tinieblas No Para Ser Como La Carne Que Se Pudre Sino Para Ser Como Sal Y Luz Si Hacemos Esto El Mundo Observará Que Somos Diferentes A Ellos No Somos Simplemente Una Versión Más Limpia De Ellos Sino Que Tenemos Deseos Diferentes Pensamientos Diferentes Perspectivas Diferentes Vidas Diferentes Se Alega Que Spurgeon Dijo Que Sansón Muy Probablemente Se Parecía A Un León Con Una Melena Sería Obvio Para Aquel Que Viera Este Hombre Que Él Era Bien Diferente Un Hombre Distinto Aunque Nosotros No Tenemos Espero Que No No Tenemos Una Melena Sin 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 embargo Debe Ser Obvio Con Nuestra Manera De Conducirnos Nuestro Comportamiento Nuestra Manera De Vivir Que Somos Santos Somos Diferentes Lamentablemente Muchas Veces Es Obvio Que No Somos Como El Mundo Hay Ciertas Actitudes Conducta Manera De Vestir Que Si Algunos Cristianos Fueran Objetivos Y Sinceros Tendrían Que Aceptar Que En Estas Áreas Se Conducen Como El Mundo Se Conduce Y Como Se Conduce El Mundo Usted No Tiene Que Ir Lejos De Visitar Una Discoteca A Veces Hasta En Las Tiendas Donde Usted Va A Comprar Allí Se En Tienen Mujeres Mal Vestidas Escotes Que Comienzan A Mostrar Donde Se Dividen Así Está El Mundo Las Modas Y Los Trajes Son Cortados Así Que Debe Ser Que Debe Hacer El Pueblo De Dios Bueno Que Que Difícil Encontrar Ropa Pastor En Estos Días Fue Más Difícil Para El Señor Hacer Lo Que Él Hizo Para Salvarte Y Él Te Da Su Gracia Él Te Instruye Y Te Dice No Seas Como El Mundo Y El Mundo Le Gusta La Ropa Muy Ajustada Quiere Definir Las Curvas Del Cuerpo Y Enfatizar Ciertas Cosas Que No Se Deben Enfatizar ¿Qué Hacen Algunos Cristianos Se Olvidan De Lo Que La Biblia Enseña Les Llama A Vivir De Una Manera Distinta Y Que Hace Se Viste Y Actú Como El Mundo Libertad Cristiana No Separación Del Mundo Libertad Cristiana Nos Da La Libertad Para Servir A Cristo Para Negarnos A Nosotros Mismos Y Hacer Lo Que Es Correcto En La Situación En La Cual Nos Encontramos Libertad Cristiana Si Para Tener Ese Poder Y Esa Libertad Para Servir A Mi Hermano Para No Ser Una Piedra De Tropiezo A Mi Hermano Libertad Si Del Pecado Y De La Carne Para Ser Un Hombre O Una Mujer Distinto Separado Del Tenemos Hermanos Que Preguntarnos Que Cosas Y Actitudes No Hemos Dejado Todavía Del Mundo Que Cosas El Señor Por Medio De Su Palabra Te Está Señalando Que Debes Cambiar Para Que No Te Haceme Al Mundo Debemos Examinar Nuestras Vidas A La Luz De Lo Que Enseña La Palabra De Dios Y Decir Como El Salmista Aparta Mis Ojos De Mirar Vanidad De Todo Mal Camino He Refrenado Mis Pies En La Integridad De Mi Corazón Andaré Dentro De Mi Casa No Pondré Cosa Indigna Delante De Mis Ojos En Jueces Capítulo 13 Versículo 15 Dios Nos Dice Que Sansón Nació Para Salvar A Israel De La Mano De Los Filisteos Es decir Sansón No Nació Para Fomentar La Amistad O Las Buenas Relaciones Entre El Pueblo De Dios Y El Pueblo Del Diablo Al Contrario Sansón Nació Para Salvar A Israel De La Influencia El Poder Cautivador O La Seducción Del Mundo Representado Por Los Filisteos Su Lucha Contra Los Filisteos Los Cuerpos Muertos Los Campos Quemados Mostraban Al Pueblo De Israel Que Debía Haber Siempre Una Lucha Entre La Simiente De La Serpiente Y La Simiente De La Mujer La Lucha Entre Sansón Y Los Filisteos Revela La Hostilidad Del Mundo Hacia El Pueblo De Dios Y La Hostilidad Y El Desdén De Dios Hacia El Mundo Dios Nos Ha Llamado A Luchar Contra El Mundo Pero Si Hay Amistad Con El Mundo Y Poca Hostilidad En Nosotros Hacia El Mundo No Podremos Luchar Ni Vencer Al Mundo Hermanos Hay Hay fortalezas Que Tenemos Que Derrumbar Hay Enemigos Que Debemos Derrotar Pero Solo Podremos Ganar Esta Lucha Contra La Carne El Diablo Y El Mundo Si Somos Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Ser Jesucristo No Murió Para Formar Un Grupo De Gente Mundana Que Simplemente Va Al Cielo Cuando Muere Él No Murió Para Formar Un Pueblo Que Sabe Lo Que Significa El Calvinismo O Que Puede Dar Una Presentación Magistral De Las Doctrinas De La Gracia Él Nos Envió Al Mundo Para Vivir Como Nazarenos Como Nazareos Espíritas Espirituales Para Que La Gente Que Juega A La Iglesia Pueda Vernos Y Decir Un Momento Esta Gente Nos Recuerda Que El Pueblo De Dios Es Un Pueblo Separado Santo Diferente Distinto Un Pueblo Santo Esta Gente Ve Las Implicaciones Prácticas Del Calvinismo Y Las Aplica En el Poder Dios Calvinismo Y las Doctrinas De la Gracia En estos Días Se está Haciendo Muy Popular Y la Gente Habla De la Soberanía De Dios De La Supremacía De Dios De Deleitarse En Dios Pastor ¿Y usted Tiene Problemas Con Esto? No Pero Usted Puede Hablar De Todas Estas Cosas Y Aún Así Vivir Como Si usted No Conociera La Supremacía De Dios En Su Propia Experiencia ¿Por Qué? Porque Se Ha Dejado Seducir Por El Mundo Y Esto Que Decimos No Es Solo Para Ellos Sino También Para Nosotros O Que Otros Lugares Puedan Ver No Lo Intelectuales Teológicamente Hablando Que Somos Los Grandes Apologistas Que Somos Los Grandes Teólogos Reformados Oh Que El Señor Nos De Todas Esas Cosas Pero Si Esas Cosas No Nos Llevan A La Piedad Y A La Santidad Y A Ser Distinto En Nuestra Manera De Vivir Del Mundo Algo Anda Radicalmente Mal No Hemos Entendido La Enseñanza Implicaciones De lo Que Enseña La Palabra De Dios Hay El Énfasis Pero Hoy El Énfasis No Está Ahí Está En La Música Ni En La Predicación De La Palabra De Dios Treinta Minutos Y Ya La Gente Está Temblando Que Se Calle Traiga Música Una Hora De Música Dos Horas De Música Y Nadie Dice Nada Y ahí Está El Énfasis De Muchas Iglesias Actividades Traigan A Los OVNES Delen Hot Dogs Pizza No La Pizza Hot Sino La Pizza Domino Vamos A jugar A los Sextos Vamos A enseñarle A los Jóvenes A ser Hombres Porque Hoy en Día Hay una Crisis Algunos De Nuestros Hijos Creen Que ser Hombres Es Comprar Perfume Especial Que hoy Se vende Y vienen Y se lo Echan Y andan Por ahí Y se Sienten Hombras Las Madres Dicen Apestan Pero Hoy en Día El Mundo Les Dice A ellos Que ser Hombre Es El Perfume Que se Echa Y las Iglesias Dicen Bueno Como Hay Una Crisis Los Jóvenes No Saben Lo Que Es Realmente La Masculinidad Bíblica Vamos A Traer Deportes A la Iglesia Y vamos A pelear Y vamos A darnos Cantazos Y golpetazos Y golpes Y allá usted ve a los líderes de la iglesia Dale duro Dale más fuerte Por abajo Por arriba Aquí Allá Eso es ser hombre Mi pueblo Pere Es Porque le falta Conocimiento Le falta La enseñanza Bíblica Y ver la implicación De esa enseñanza Y nos falta Que la gracia Y el poder De Cristo A través De su espíritu Venga Sobre nosotros Para que no solamente Seamos Cristianos De oír Sino también De hacer Y esto Demanda Oración Pero la oración Es difícil Mientras más Importante Es la disciplina Bíblica Más difícil Es Para la carne Perseverar En ella No fue Lo que le pasó A los discípulos Orá Conmigo En esta hora Pero ellos Estaban Cansados El espíritu Estaba dispuesto Pero la carne Luchaba Contra esa Disciplina Si optamos Por ser Como el mundo Excavaremos Excavaremos Nuestra propia Tumba Nos convertiremos En un grupo De personas Dispensables Y relevantes Que no tienen Nada que ofrecer A la gente Que está Perdida En el mundo Pues que tenemos Que ofrecer Al mundo Perdido Si somos Como el mundo Nada Vean lo que ha sucedido Al protestantismo Liberal Su determinación Acomodarse O adaptarse Al mundo secular Logró Lo que no buscaban Ser innecesarios Dispensables Según Thomas C. Reeves Citado por El señor Moeller Este hombre En su libro La iglesia vacía El suicidio Del liberalismo Protestante Declara Que el liberalismo Protestante Continúa Su suicidio Por el aumento De sus adaptaciones Teológicas A la Cosmovisión Secular Hay una Denominación Protestante Cuyos miembros Pastores Ancianos Se describen A sí mismos Como Moderados Liberales Y otros Muy Liberales Muchos de ellos No creen En la exclusividad Del evangelio Y la necesidad De creer en Cristo Para la salvación Y si no me equivoqué El 57% De sus miembros Están de acuerdo Con que Todas las religiones Son igualmente Buenos Caminos Para ayudar A las personas A encontrar Finalmente La verdad De que iglesia Estamos hablando De que denominación Una denominación Y una iglesia Que de antaño Nació De enseñanza Sólida Y bíblica Con confesiones Con una confesión Ortodoxa El editor Que escribió Este asunto Declaró Esta es una iglesia Que ha perdido Su confianza En el evangelio En lo que respecta A la clara Alegación Bíblica Que la salvación Viene Solo Por la fe En el Señor Jesucristo Este informe Confirma Que esta Denominación Continúa Abandonando El evangelio Mientras que Su secularización Sigue aumentando Para apoyar Esta declaración El editor Cita A Reeves Que dice Y así Las iglesias Principales Continúan Menguando Desanimadas Envejeciéndose Cada vez más Son irrelevantes A menudo Se sienten Satisfechas Con servir Como una clase De eco Santurrón Del radio Público Nacional O De la izquierda Del partido Democrático Por varias razones Muchos protestantes Liberales Especialmente Líderes Eclesiásticos Sostienen Un punto De vista De la realidad Que ha contribuido A la desintegración De la sociedad Y se han convertido En parte Del problema El editor Del artículo Concluye El abandonar El cristianismo Bíblico Es una tragedia De primera categoría Iglesias Y denominaciones Que nacieron En una ortodoxia Bíblica Han sido Saqueadas Y secularizadas La crisis La crisis Ha emigrado Desde los púlpitos Hasta aquellos Que se sientan En los bancos De la iglesia La recuperación Es solo Una esperanza Tenue Y distante Los evangélicos Deben considerar Esta tragedia Con humildad Y percepción Teológica Si permiten Que estas corrientes Similares Echen raíces En las iglesias Y denominaciones Evangélicas Lo que les espera Es el mismo Destino El asunto Más importante No es que Continúe La vitalidad Alguna De alguna Denominación Como un fin En sí mismo Sino La integridad De nuestro Testimonio Del evangelio De Jesucristo No se equivoquen Al final La defunción De los límites Teológicos Equivale A la defunción O muerte Del cristianismo Ven hermanos Como la asimilación Del mundo Reduce O da fin Al testimonio Que debemos Dar Del evangelio De Cristo Lo que ha sucedido A estas grandes Iglesias Y denominaciones Puede Sucedir A esta iglesia Si nosotros Amamos Al mundo Si permitimos Que el mundo Cautive Nuestros afectos Nuestra mente Se embotará Menguará Nuestro entendimiento Espiritual Se endurecerá La conciencia Y que pasará No amaremos La verdad Nuestro sero Por la verdad Disminuirá O desaparecerá Nuestro amor Por Cristo Menguará Mientras Que nuestra atención Por las cosas De este mundo Aumentarán Con razón Hay tanta Hay tanto Ínfasis Demen Música No les oímos decir Denos Biblia La verdad No adulterada Si nosotros Nosotros No perseveramos En nuestro llamado A ser un pueblo Santo y distinto No vendremos aquí Para que la palabra De Dios Nos revele La gloria De nuestro Dios Nos revele más Del amor Y de la gracia De Dios Más De su voluntad Sino Que llegaremos A este lugar Para pretender Que estamos sirviendo Y adorando A Dios Mientras que realmente Estamos sirviendo Y adorando Al mundo Yo no estoy contigo En tu casa Ni lo que tú ves En la televisión La clase De manera En que tú Te entretienes Pero Dios Está allí Queridos hermanos No se acostumbren A las cosas A las cosas Del mundo Usted está viendo Algún programa O alguna Película Y de momento Le traen Un cuadro De orgías Y de cosas Y de cosas Inmorales Hermanos Usted No se quede ahí Como que Nada está pasando Simplemente Porque es una película Remueve sus ojos Cambia el canal O apague la televisión Pero nunca Pase eso Como algo Inofensivo Estas son las cosas Que embotan El entendimiento Endurecen Poco a poco La conciencia Poco a poco Nos acostumbramos Y poco a poco Esto Viene a ser En nuestros corazones Algo que necesitamos No améis Al mundo Ni las cosas Del mundo A quien le dijo Juan Esto A gente madura Y fuerte En la fe Pidamos a Dios Que abra nuestros oídos Y nuestros ojos Para que estemos Alerta El antídoto Contra el amor Al mundo Es amar Más y más A Dios Como él Se ha revelado En su palabra Amar cada día más A Cristo Ve a la Biblia Allí Él revela Su hermosura Para que le amemos más Allí Él revela más De lo que Él ha hecho Y sigue haciendo Por nosotros De sus promesas Y de aquellas cosas Que nos sostendrán Que son necesarias Para poder vivir En este mundo Ve a las escrituras Para deleitarte En Dios Y gozarte Plenamente De Él Sostengo La confesión Y la sabiduría De aquellos Propósito De nuestra existencia Es glorificar A Dios Y en segundo lugar Gozarnos En Él Ese orden Ha sido invertido Y el énfasis Ahora Es lo que yo siento Debemos ser cuidadosos Y no caer En un humanismo La gloria de Dios Y al ver ese Dios Gozarnos Y deleitarnos De Él Mientras Amemos más Al Señor Mientras Vivamos Para su gloria Arrastrándonos Aún Cuando la carne No quiere Hacer lo que Tiene que hacer Y deleitándonos En Él Más Desearemos Ser Como Él Y más Aborreceremos Al mundo Si nuestro amor Por Cristo Y su palabra Crece Y el conocimiento De Quien es Él En nosotros Aumenta Crecerá También Nuestra Determinación A ser Diferentes Al mundo Mientras Seamos Diferente Al mundo Esto es Mientras Continuemos Siendo Cristianos Bíblicos Podremos Prevalecer Contra El mundo Y aún más Podremos Proclamar El mensaje Del Evangelio Del Señor Jesucristo El único Mensaje Que ofrece Salvación Al hombre Pecador Queridos hermanos El ser Diferente Al mundo No es una cosa Trivial Ni de Preferencia Es una Indicación De nuestro Destino Es un asunto De vida Y de muerte Pues la Biblia Que es la palabra De Dios Declara Y el mundo Pasa Y también Sus pasiones Pero el que hace La voluntad De Dios Para glorificar A Dios Permanecerá Permanece Para siempre Hemos Hemos considerado La cultura De los días De Sansón Y el llamado De Sansón En esa cultura Dios le llamó A este hombre A vivir Una vida Separada Del mundo Su lucha Contra el mundo Contra los principios Visión Valores Y prácticas Del mundo Debe ser Hasta donde Él lo mostró Por lo menos Al principio De su vida Nos llama A nosotros A ser distintos Lo que Él era Como Nazareo Nos llama A ser distintos Nos llama Hoy a nosotros A luchar Contra el mundo ¿Qué vamos a hacer? ¿Lucharemos Contra el mundo? ¿O tiraremos La toalla En un desvío Espiritual Como lo hizo Sansón? Seamos diferentes Si no seremos Irrelevantes Seamos distintos Si no Seremos Dispensables El llamado A la santidad Es a ser Cristianos Bíblicos Hombres Y mujeres Que por la gracia De Dios Resisten Al mundo Mientras Se entregan A servir Y adorar A Dios Amigo Incrédulo ¿Cuál es Tu fin? Si tú Continúas Por la senda Del mundo Esto Solo te llevará A la perdición O a la destrucción O a la destrucción O a la destrucción De tu alma Vivirás En este mundo Sin Dios Y sin esperanza Y continuarás Después de tu muerte Sin Dios En el infierno Porque de tal manera Del pecado Del pecado Del pecado Del diablo Y del mundo Para que vivamos Para él Deleitándonos En él Para siempre Oh que el Señor Nos ayude Y que su espíritu Se ha enviado Sobre nuestra iglesia Para que andemos En santidad Y enmendemos Y rectifiquemos Nuestros caminos Iglesia Bautista De North Bergen Vivamos Por la gracia De Dios Separados Del mundo Oremos Oh Padre Venimos a ti Dios De gracia Y de salvación Para que tú Derrames Nuevamente Tu gracia Y tu poder Sobre nosotros Para que andemos En santidad Vivamos Conscientes De ese llamado Que tú nos has dado A vivir En santidad Perdónanos Aquellas áreas De nuestra vida Donde No hemos Mostrado Esa diferencia Límpianos De nuestro pecado De nuestra Mundanalidad Y ayúdanos Por la gracia Y por tu espíritu Guiados Por tu Palabra Hacer Tu voluntad Oh Padre Oh Padre Estas cosas Te las suplicamos Cristo murió Por ellas Danos Estas cosas Guarda Esta iglesia De la Contaminación Del mundo Y danos Aquellas Fuerzas Espirituales Para luchar Y resistir Al mundo Esto te lo suplicamos En el nombre De tu Hijo Amado El Señor Jesucristo Amén Amén